Hola, ¿cómo estás? Soy Roberto Alcaraz, me encargo de la formación en Casa Navafoto y hoy vamos a hablar de los tipos de cámaras que existen, los diferentes tipos de cámaras y un poco de ir viendo las tendencias que va tomando el mercado fotográfico en cuanto al diseño de cámaras. Pero antes de empezar, antes de entrar en materia, me gustaría que hiciésemos un pequeño ejercicio. Entonces te voy a pedir, por favor, que cierres un momentito los ojos hasta que yo te diga que los abras. Muy bien, abre los ojos. Pues sí, aquí tenemos ya un tipo de cámara. Esto es una cámara, una cámara de 360 que como ves lleva una óptica por aquí y otra óptica por aquí. Esto cubre 180 grados y esto cubre 180 grados y con un solo tiro podemos hacer una foto esférica, una foto por la que nosotros podríamos viajar. No se pueden imprimir, evidentemente, esto está más pensado para el entorno virtual. Vamos a hacer otro intento. Vuelve a cerrar los ojos y ahora abre los ojos. ¿Habías imaginado algo así? Pues sí, esto también es una cámara fotográfica. Esto es una cámara fotográfica de formato medio en la cual esto es la óptica. Esto es la cámara y esto es el respaldo digital. Solamente esto es la cámara. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de tipos de cámara. También es una cámara y todas estas también son cámaras fotográficas, ya con un diseño más convencional, pero bueno, cámaras fotográficas al fin y al cabo. Para hablar de tipos de cámara, vamos a empezar por, yo creo, que el segmento de las cámaras fotográficas, el segmento del mercado que más se ha visto afectado por la irrupción del teléfono móvil. Hace unos años ya hicimos una entrada en el blog y un vídeo sobre los tipos de cámara y ya se usaban mucho los móviles, pero no tanto como ahora y las cámaras de los móviles no se habían desarrollado tanto como hasta ahora. Entonces, podríamos decir que había, sobre todo en la primera gama de precio de cámaras, había muchísima más oferta. Ya este tipo de cámara compacta, sencilla, de inicio, prácticamente ha desaparecido. No se están fabricando, excepto algunas cámaras que se están fabricando para uso más bien infantil, que son medio acuáticas, pero no se están fabricando ya ese tipo de cámaras económicas, porque, como todo el mundo llevamos un móvil encima, pues para ese tipo de situación es que quizá el móvil lo resuelva mejor incluso que estas cámaras. Es cierto que eran cámaras que eran muchísimo más baratas que los teléfonos móviles, eso también hay que decirlo. Entonces, podríamos decir que el mundo de la cámara compacta ya se ha quedado como delimitado dentro de lo que podríamos llamar cámaras compactas premium. Vamos a comenzar explicando el concepto de cámara compacta. Cuando me refiero a una cámara compacta, no me estoy refiriendo a que sea una cámara pequeña o a que sea una cámara más grande. Cuando hablamos de cámara compacta, nos referimos a que es una cámara a la que no le podemos intercambiar el objetivo. Está fijo. Esto ya podríamos decir que son conjuntos de cámara acabados, rematados. Ya no lo podemos hacer crecer más. Le podemos poner, yo que sé, un flash, un micrófono, un estabilizador, cosas así, pero lo que serían las capacidades ópticas de la cámara ya están terminadas. La mayoría de ellas incorporan un zoom. Hay otras que son con óptica fija, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que son sistemas cerrados, ¿vale? Que ya tienen todo lo que han de tener y no les podemos añadir nada más. Esta selección que hemos hecho aquí la tenemos organizada por tamaños de sensor, ¿vale? Y dentro de las compactas hay tantas opciones o incluso más que dentro de las cámaras de óptica intercambiable. Vamos a comenzar primero por la cámara con el sensor más pequeño, de las que tenemos aquí, que es un sensor de 2 tercios de pulgada. Ahora ya hay teléfonos móviles que incorporan este sensor, aunque lo normal es que el teléfono móvil vaya de aquí hacia abajo. Gracias a tener un sensor tan pequeño, este tipo de cámaras permiten construir un zoom muy potente dentro de un cuerpo muy pequeño y muy ligero. Por ejemplo, este modelo de cámara tiene un zoom de 20 aumentos y esto la convierte en una cámara ideal para llevártela de viaje. O sea, es que puedes cubrir cualquier situación con esta cámara. Se ciñe muy bien a una frase que decía un profe de fotografía que tuve yo, que era que la cámara, la mejor cámara que tienes, es la que siempre puedes llevar encima. Entonces, en este sentido, pues una cámara como esta, o una cámara como esta, que ya ves si es pequeñita, que la puedes llevar dentro del bolsillo, pues son cámaras ideales, pero son cámaras que rinden muy buena calidad, que las puedes llevar siempre encima. Harían un poco como un teléfono móvil, pero claro, un móvil no tiene ni la calidad de imagen que da esta cámara ni este zoom y luego, sobre todo, un móvil no tiene ya el sensor de esta cámara. Esta cámara tan pequeña ya tiene un sensor de una pulgada, un sensor de una pulgada. Incorpora un zoom óptico de tres aumentos y tiene una apertura máxima de f2, es decir, es una cámara muy luminosa, realmente pequeña y con un sensor generoso. O sea, realmente un sensor de una pulgada ya es un sensor del que se pueden obtener copias importantes. Dentro de este tamaño, de sensores de una pulgada, también tenemos diseños de este tipo. Esto ya, como ves, no entraría dentro de lo que entendemos como una cámara compacta. O sea, si te digo, cierra los ojos e imagínate una cámara compacta, probablemente no te imagines algo así. Esta tiene un visor, que por ejemplo, esta sí que tiene visor y esta ya no tiene visor. Tenemos una pantalla abatible y giratoria, tiene un zoom que cubre desde los 25 milímetros hasta los 600 milímetros con un sensor de una pulgada. O sea, realmente es un zoom que si fuese una cámara de óptica intercambiable probablemente lo tendríamos que llevar en tres ópticas distintas. Incorpora un estabilizador, incorpora un flash, o sea, es una cámara que tiene muchísimas prestaciones. Por eso el tamaño aumenta, pero también las posibilidades a la hora de tomar fotos y grabar vídeos que nos ofrece la cámara también aumentan. Si seguimos aumentando el tamaño del sensor, ya pasaríamos a esta cámara, la LX100. Es una cámara con un sensor de 4 tercios. Si no estoy equivocado, es la única compacta con un sensor de 4 tercios. Tiene un zoom aproximado, lo que sería en full frame aproximado al 24-70 y muy luminoso. Es una óptica que tiene una apertura de 1.7. Tiene detalles ya interesantes, como que la apertura del diafragma la podemos mover de la rosca frontal. Una cámara que ofrece muy buena calidad en las imágenes y que ya tiene un sensor que sería comparable al de las Olympus, por ejemplo, de óptica intercambiable o al de las propias Lumix de óptica intercambiable. Un sensor de 4 tercios. Podemos seguir creciendo en el tamaño del sensor de las compactas. Para muestra, os hemos traído esta Ricoh GR3X, que es una cámara con un sensor APS-C, que esto ya es un sensor grande y es un sensor importante. Ricoh aquí hace una apuesta realmente minimalista y presenta una cámara con una óptica fija. En este caso sería el equivalente a un 40 milímetros, muy luminoso también, con muy poca embotonadura, una cámara que está pensada para trabajar con una mano y que en el diseño inicial no lleva visor. Sí que es verdad que le podemos luego añadir un visor externo, pero vaya, el concepto de cámara es eso, una cámara muy sencilla con un sensor muy grande y una óptica fija, pues también una cámara pensada para llevar en el bolsillo y ofrecer muy, muy buena calidad gracias a ese tamaño del sensor. Y por último, tendríamos esta compacta de aquí, ya es una compacta full frame. Podríamos decir que está dentro de las compactas premium, pues probablemente podría ser la compacta más premium que existe en el mercado. Lleva un 28 milímetros fijo, es una cámara, como he dicho, de sensor completo, de tamaño full frame, con una calidad óptica y en el sensor que son espectaculares. Claro, con este tipo de cámaras sí que hay que tener en cuenta que cuando alguien diseña una cámara de óptica intercambiable, está diseñando un sensor y una óptica que puedan funcionar, es decir, la óptica ha de funcionar con otros sensores y el sensor ha de funcionar con otras ópticas. Cuando alguien diseña una cámara compacta, como en este caso, por ejemplo, como cualquiera de estos, el objetivo está diseñado para sacarle el máximo provecho al sensor y el sensor está diseñado para sacarle el máximo provecho al objetivo, con lo cual la calidad es muy, muy elevada. Y en este caso, ya teniendo en cuenta al fabricante, pues sí que realmente estamos delante de una cámara que ofrece una calidad elevadísima y una manera de trabajar que se parece mucho a cuando trabajamos con película fotográfica, por ejemplo. Es una cámara que es tan esencial en su diseño que permite que estés muy, muy conectado con la realidad, con aquello que está pasando. Pues como ves, dentro de las cámaras compactas hay infinidad de opciones, esto es solo una muestra, ¿vale? Sí que yo creo que están representados todos los tamaños de sensor, pero vaya, las hay que son sumergibles, que tenemos un vídeo publicado hace poco de cámaras sumergibles y todoterreno, las hay de sensor pequeño con zoom como este tipo, de estas pequeñitas hay varias, también con zoom más largo, más corto, con visor, sin visor, ya lo que serían cámaras APS-C, pues solamente conozco la de Rico y las de Fujifilm, de 4 tercios yo solamente conozco esta y compacta full frame, sí que Sony estuvo fabricando una que creo que ya ha abandonado la producción, entonces ahora mismo tendríamos la Leica, pero vaya, hay infinidad de opciones y una cámara compacta yo creo que es una muy buena opción para tener un segundo cuerpo de cámara, o sea, está muy bien tener una cámara de óptica intercambiable pues para requerimientos, digamos, más, pues quieres hacer macro fotografía o quieres hacer una sesión de retrato o quieres hacer, yo que sé, fotografía de naturaleza, entonces igual sí necesitas una cámara de óptica intercambiable, pero para llevar una cámara siempre encima, que es algo que está muy bien, las cámaras compactas realmente no tienen rival y si te parece, vamos a seguir ahora con las cámaras de sistema o de óptica intercambiable. Pues para comenzar a hablar de las cámaras de óptica intercambiable, hemos elegido el modelo que más años hace que se está fabricando con óptica intercambiable, que serían los modelos telemétricos como este. Este ya es una cámara a la que le podemos cambiar la óptica por otra y los fabricantes que hacen este tipo de cámaras ya disponen de un catálogo de objetivos para satisfacer nuestras necesidades y lo que distingue a esta cámara de otras es el visor. Este visor es el visor que incorpora un telemetro, un telemetro es un sistema de enfoque, es una manera de enfocar, ¿vale? Entonces, esto es un visor directo, yo puedo ver por aquí, aunque la tapa esté puesta, estoy viendo directamente, y sí que hay una correlación entre el visor, aunque sea directo, y la óptica que llevo, el ángulo de visión que me ofrece la óptica. Este tipo de cámaras, pues bueno, me dejan ver qué va a pasar un poquito antes de que pase, ¿vale? Yo tengo unas marquitas en el visor que me dicen lo que está recogiendo el objetivo y esto me permite anticiparme. Este diseño concreto de cámaras se está fabricando más o menos desde los años 50. Cuando hablamos de cámaras de óptica intercambiable, pues muchas veces quizás estamos pensando en las cámaras reflex y esto es anterior a las cámaras reflex y como veis, si somos estrictos, pues podríamos decir que esta cámara es una mirrorless porque no lleva ningún tipo de espejo en medio, cosa que hace también que sean cámaras muy, muy silenciosas y muy discretas cuando estamos trabajando. Probablemente el diseño que más asociemos con una cámara de fotos es este, es lo que sería la cámara reflex, ¿vale? Que se le ha llamado así durante muchos años, también desde los años 50, con su visor, bueno, su empuñadura protuberante, la óptica intercambiable, o sea, realmente es un diseño de cámara que lleva con nosotros mucho tiempo, está muy optimizado y es con el que hemos crecido muchísimas personas. Hay que decir también que este es el diseño probablemente más amenazado ahora mismo en fotografía. Si bien el que más ha cambiado es el de las cámaras compactas, que las cámaras compactas de inicio han desaparecido, las cámaras reflex comienzan ya a ser obsoletas. El único fabricante que ha mostrado un compromiso de no producir cámaras mirrorless, que ahora explicaremos la diferencia entre reflex y mirrorless, es Pentax, o sea, los demás que las estaban produciendo, que son Nikon y Canon, ya no quedaban más productores de cámaras reflex, bueno, y Leica para el formato medio, ya están comenzando a producir cámaras sin espejo y ya, por ejemplo, Canon ha anunciado que no va a producir más ópticas para cámaras reflex, con lo cual ya no se está dejando ver que cuando acaben con el stock actual cambiarán a la nueva tecnología, que son las cámaras mirrorless. Las cámaras reflex lo que tienen es este diseño que se basa en un espejo en su interior. Este espejo proyecta una imagen hacia el visor, que es lo que tú vas a ver cuando mires por una cámara de estas, con lo cual estás viendo directamente la imagen real a través de la óptica. Las cámaras sin espejo, que son las que se están produciendo desde hace ya unos 12 o 13 años, le han ido ganando terreno a las cámaras reflex y se basan básicamente en eso, en eliminar el espejo, ¿vale? Y eliminar el espejo, cuando veamos ahora las cámaras mirrorless, veremos que ha supuesto una pequeña revolución dentro de lo que sería la fotografía. Bueno, dicho esto, cámaras reflex se siguen produciendo, ¿vale? Se producen en tres tamaños de sensor ahora mismo, que sería APS-C, que sería como este y como esta, que es un sensor grande, más pequeño que este, pero un sensor ya suficientemente grande. Luego se producen cámaras reflex full frame, como por ejemplo esta, también están las cámaras reflex full frame de primerísimo nivel, pues como la Canon 1 o la Nikon D6, y luego se producen cámaras reflex de formato medio, como esta Leica, o como la Pentax 645Z, que son cámaras digitales, son reflex, e incorporan un sensor muchísimo mayor que el sensor full frame. Probablemente, a causa del tiempo que se llevan produciendo las reflex, pues yo creo que el sistema está muy optimizado, y si queremos una cámara de entrada, es decir, una cámara a un precio muy bueno, a un precio muy económico, pues las reflex nos ofrecen un producto de muy buena calidad, un producto ya avanzado, a un precio más competitivo que nos lo estarían ofreciendo las cámaras mirrorless. Entonces, si el interés es comprar una cámara de entrada, pues probablemente una reflex nos saldrá mucho mejor de precio que una mirrorless. En cuanto a usabilidad, las reflex, como hemos dicho, pues incorporan un visor óptico, ¿vale?, que nos permite mirar a través del visor, aunque la cámara esté apagada, aunque la cámara esté desconectada, porque es un sistema óptico, o sea, yo miro a través de aquí. De entrada, esto nos va a dar más duración de las baterías, o sea, yo no necesito estar consumiendo batería para poder ver con las cámaras compactas o con las cámaras mirrorless, la cámara debe estar encendida para poder ver cualquier cosa. Aquí la cámara puede estar apagada y yo puedo estar moviendo el zoom e ir componiendo la imagen sin necesidad de consumir batería. Y aunque esté encendida, yo miro por el visor óptico y consumo muy poca batería. Entonces, su punto fuerte es que tenemos una imagen directa, una imagen real, ¿vale?, sin ningún tipo de retardo, no es una grabación de vídeo. Este sería como el mayor argumento, el mejor argumento de venta de una cámara reflex. Las facilidades que han ido incorporando las cámaras mirrorless hacen que esto, precisamente, el punto fuerte de la reflex, comience a ser ya un lastre. Ahora ya nos hemos acostumbrado a estas tecnologías de la mirrorless que nos permiten ver cómo quedará la foto terminada antes de tomarla. Con este tipo de cámaras siempre tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de previsualización, porque, claro, una cosa es la realidad, que es lo que nosotros estamos viendo por el visor, y otra cosa es la imagen que va a captar la cámara en función de los parámetros que nosotros hayamos introducido. Entonces, no siempre va a ser coincidente aquello que yo veo con aquello que yo capto. En cambio, una cámara mirrorless ya me va a permitir captar y ver exactamente lo mismo, porque yo ya estaré viendo la imagen con los cambios que produzcan los parámetros que yo incorporo en la cámara. Entonces, como conclusión, si quiero obtener un sistema o una cámara de sistema de óptica intercambiable, pues una reflex todavía es posible y todavía es viable. Sí que es verdad, como he dicho antes, que el único fabricante que se compromete a no cambiar a mirrorless y a seguir fabricando reflex es Pentax. Pero bueno, si yo me decido por ir a la tienda y comprar lo que vaya a necesitar, es decir, mi cuerpo y los dos o tres objetivos que yo crea que usaré, pues no hay ningún problema. Ya tengo un sistema cerrado, tengo un sistema bueno, o sea, realmente son cámaras que tienen mucho know-how detrás de ellas, o sea, hay mucha investigación y mucho perfeccionamiento en su diseño y en su funcionamiento, más de 50 años, y estaré obteniendo un buen equipo. Lo único que tengo que tener en cuenta es eso, si va a ser una inversión que me va a resultar luego difícil revenderla o me va a resultar difícil dentro de unos años ampliarla, porque el mundo reflex es el que los fabricantes poco a poco están abandonando y yo creo que en cuestión, por decirlo mal y pronto, más pronto que tarde, la reflex, pues serán ya algo completamente residual en los escaparates, como ya lo empiezan a ser en las ventas, en la facturación. Y vamos ya con las cámaras mirrorless, que son estas cámaras que os hemos dicho antes que no necesitan incorporar un espejo entre la óptica y el sensor. El sensor está directamente expuesto, no hay espejo. Entonces, sí que son cámaras que incorporan un visor, pero lo que nosotros estamos viendo cuando miramos a través de una cámara mirrorless es una grabación de vídeo de la realidad con unos milisegundos de retraso. No tenemos una visión directa como con las cámaras reflex o con la cámara telemétrica de la ECA, aquella que hemos visto antes. Estamos viendo una grabación de vídeo de la realidad. Esto, dicho así, puede parecer una desventaja, pero este es realmente el punto fuerte de esta tecnología. si yo estoy viendo una grabación de vídeo, estoy viendo algo que ya ha pasado, todo lo que yo le aplique a la cámara, apertura del diafragma, velocidad de obturación, ISO, balance de blancos, perfil de color, corrección de la perspectiva, corrección de la distorsión óptica del objetivo, todo eso yo lo puedo estar viendo por el visor, a tiempo real casi. Antes de tomar la foto, yo ya estaré viendo cómo va a ser esa imagen, la imagen final. Esta sería una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es que quitar el espejo reflex supone, por un lado, menor tamaño, son cámaras que son bastante más reducidas que sus homólogas con espejo, entonces hemos conseguido una reducción de tamaño y de peso, hemos conseguido una reducción de los elementos mecánicos que lleva la cámara, que eso, al final, pueden afectar a su durabilidad y sobre todo afectan al ruido. Las cámaras reflex son mucho más ruidosas que las cámaras mirrorless que muchas de ellas ya incorporan también el obturador electrónico, es decir, todas lo incorporan y algunas ya solamente tienen obturador electrónico, es decir, tampoco llevan la cortina delante del sensor, con lo cual son cámaras completamente silenciosas. Esta tecnología de las cámaras mirrorless es la gran apuesta de los fabricantes ahora, como he dicho antes, excepto Pentax, todos los demás fabricantes están volcados en la producción y desarrollo de esta tecnología mirrorless, con lo cual es la que está creciendo exponencialmente y ya a día de hoy los sistemas de enfoque, todo lo más avanzado, la estabilización en el sensor, que es otro gran aporte de esta tecnología a la fotografía, una cámara reflex no puede llevar el sensor estabilizado, estas cámaras, la mayoría de ellas ya llevan un sensor estabilizado y eso me permite disparar a velocidades realmente bajas sin necesidad de un accesorio externo, pues todo esto es lo que están aportando este tipo de cámaras. Como hemos visto antes, dentro de una misma tecnología, dentro de una misma familia de cámaras, pues hay diferencias. Entonces, las cámaras mirrorless tenemos cuatro tipos de sensor, ¿vale? Tendríamos los sensores de cuatro tercios o el sistema micro cuatro tercios, que se llama, que está abanderado por Olympus y por Panasonic, ¿vale? Entonces, Olympus y Panasonic ofrecen un sistema con el sensor más pequeño de las cámaras mirrorless. Podemos intercambiar ópticas de una marca con la otra, bueno, y ese sería como el sistema más pequeño y más ligero, pero con todas las innovaciones tecnológicas que aporta esta tecnología. Bueno, no en vano, la primera mirrorless que salió al mercado es de Panasonic, ¿vale? Es el primer fabricante que lanzó una cámara sin espejo, completamente operativa. El siguiente tamaño de sensor que tenemos en las mirrorless es el APS-C, ¿vale? APS-C en mirrorless fabrican prácticamente todos, fabrica Nikon, fabrica Canon, fabrica Sony y sobre todo fabrica Fujifilm, ¿vale? Fujifilm tiene APS-C y un formato superior, el formato medio, ellos lo que no fabrican es lo que se llamaría full frame, ¿vale? Pero vaya, el APS-C fabrican prácticamente todos. Luego pasaríamos al sistema que se llama full frame, ¿vale? Que ya hemos ido hablando de él también en las reflex y en las compactas, que es el sistema que coincidiría con la película fotográfica de paso universal. El sensor sería igual de grande en este tipo de cámaras que en una película fotográfica de paso universal. Entonces, este es, bueno, nos da una relación de perspectiva que sobre todo los que llevamos muchos años haciendo fotos, pues nos es muy común. Las ópticas son las mismas que cuando trabajábamos con cámaras de carrete, ¿vale? Son exactamente iguales. En full frame fabrican también prácticamente todos, fabrica Pentax, fabrica Sony, fabrica Canon, fabrica Nikon, ¿vale? Todos estos fabricantes se están ofreciendo full frame. Más grande que el full frame tenemos las cámaras de formato medio, ¿vale? Y aquí ya hay muchos menos fabricantes. Ahora mismo cámaras de formato medio mirrorless solamente está fabricando Fujifilm y Hasselblad. De hecho, la primera cámara de formato medio sin espejo fue la X1D que lanzó Hasselblad, ¿vale? Fujifilm sí que ha hecho una apuesta por incorporar todas las innovaciones tecnológicas del mirrorless a este tamaño de sensor que como veis es un sensor inmenso, ¿vale? Es un sensor muy, muy grande, mucho más grande que la full frame o la mal llamada full frame porque realmente este sensor si este es full este debería ser super full, ¿no? Es más grande. Pero bueno, esta se la llama full frame y a este formato medio es una incoherencia de estas que hay por ahí. Entonces, Fujifilm sí que está haciendo esa apuesta por incorporar todas las innovaciones en enfoque automático, en estabilización de sensor en velocidad de ráfaga a este tipo de cámaras de formato medio y Hasselblad sigue con su apuesta por mantener compatibilidades con cámaras que están diseñadas en los años 50 como por ejemplo con este modelo aunque ellos también tienen un modelo más parecido a este que se llama X1D que sería un modelo como más convencional dentro de lo que serían cámaras sin espejo. Dentro del sin espejo también tenemos toda la variedad de tamaños. Esta es la tecnología por la que están apostando todos los fabricantes excepto Pentax como hemos comentado antes. Entonces, esto sí que es una inversión a futuro. Es decir, si yo quiero crecer en fotografía y quiero hacer una inversión en una cámara debería elegir una cámara mirrorless que es la que me va a permitir dentro de unos años seguir comprando ópticas seguir actualizando mi sistema. Como hemos dicho antes si compramos una cámara reflex pues voy a estar más limitado en el tiempo. Como hemos visto en la introducción de este vídeo hay cámaras que ofrecen un diseño pues súper diferente por ejemplo esta, la Ricoh Z esta es una cámara de 360 que ya lo he explicado antes que graba a 180 grados y 180 grados lo cose es una cámara también muy pensada no solamente para fotografía 360 sino también para hacer vídeos que ofrecen efectos muy muy particulares luego pues hay otro tipo de cámaras como por ejemplo esto, esto es una cámara de fotos y una cámara de vídeo también la cámara en sí sería esta y esto es la carcasa que sirve para cargarla y para manejarla puntos de vista formas de trabajo que pueden ser realmente distintas a la concepción de una cámara de fotos que nosotros podamos tener si ya sabes más o menos qué tipo de cámara quieres pues adelante busca infórmate bien y a por ella si no el mejor consejo que te puedo dar es que vengas a una tienda especializada y que digas qué es lo que quieres conseguir en base a un presupuesto y entonces ya cualquiera de mis compañeros te asesorará de la mejor manera posible como ya sabes este es el canal de YouTube de Casanova Foto Casanova Foto tiene tienda física en Barcelona en la Ronda Universidad número 35 y en Madrid en la calle Van der Goten número 8 también tenemos nuestra tienda online casanovafoto.com y nuestras redes sociales que puedes encontrar aquí debajo si tienes cualquier pregunta o sugerencia o comentario pues lo escribes aquí abajo y te contestaremos tan rápido como podamos y te esperamos en nuestra tienda o en el próximo vídeo hasta la próxima